Y creo que esta operación lo que pone de manifiesto es que por parte del Estado Democrático de Derecho vamos a perseguir a todos los terrorismos y a todos los terroristas en todo momento, que no hay espacios de impunidad y que todas aquellas personas, ahora estamos hablando de ETA, que hayan podido tener algún tipo de vinculación con ETA, que hayan podido cometer algún delito, van a tener que responder ante la justicia. Y repito, no vamos a cejar en ese empeño. Vamos a ser implacables contra el terrorismo. Hemos dicho en relación con ETA que el objetivo del Gobierno es conseguir la disolución de ETA. No queremos vivir contra ETA, queremos vivir sin ETA. Y ETA debe disolverse. Mientras ETA no se disuelva, es un organismo terrorista que formalmente está viva. Y como el Estado de Derecho no está en suspenso, el Estado de Derecho tiene la obligación de actuar contra una organización terrorista. Y eso es lo que estamos haciendo. En este caso, insisto, en esta operación que dirige el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional y que ha ejecutado y que está ejecutando de manera muy especial la Guardia Civil. Quiero destacar por último que con estas detenciones ya llevamos en los tres últimos años y desde el cese de la actividad terrorista por parte de ETA anunciado en la declaración de Ayete el 20 de octubre de 2011, hemos detenido ya en España y fuera de España a 130 personas con distinto grado de vinculación con ETA. 130 personas que han sido localizadas, detenidas y puestas a disposición judicial. Y así vamos a seguir, insisto, hasta conseguir la disolución de ETA. ¡Gracias!